¡Felicidades! Regimida de buenas, la sangre perdida, la suena rey en especial tu vida лавiador Todos luchamos por su pena, por la paz de esta gente de la guerra Somos fuertes y somos mas en el fuego arderal Pratan de esconder problemas bajo de sus fachadas Pero aqui no me engañan se lo que hay en realidad Gente con más malas que neuronas que se camuflan en un grupo porque solo saben que no valen para nada Sus teorías no se pueden sostener Construyen su cultura sobre vigas de papéis Hacen apologías de fascistas de la eterna Que llevaron al mundo a la ruina como frappe o es Hitler Un sol y mi primo de Rivera y Pinochet Gente que tenía... ¡Susca! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey yo! ¡Si esto es lo si hasta! ¡Esta es la bobina en Zalamoza con... ¡El regalo!